Música Amanecen los esteros de Liberá y un carpincho se despereza ¡Qué animal más raro! Aunque de la familia de los ratones es casi tan grande como un perro y además le gusta mucho estar en el agua como los hipopótamos El problema es que esta mañana el carpincho siente mucha picazón Entre su pelo se esconden muchos piojos y garrapatas Y con sus patas cortas no llega a rascarse bien ¡Ay! Si tan solo pudiera sacarse los piojos El carpincho no tiene peine fino ni shampoo anti piojos pero tiene un truco Un chimango Es un ave rapaz que se alimenta de carroña y pequeños animales Pero le encantan los piojos y garrapatas Parece muy difícil encontrar bichitos tan chiquitos en el medio del campo, ¿no? Pero el chimango sabe que escondidas bajo el pelo de los carpinchos hay jugosas garrapatas para comer y que si se acerca en el momento justo el carpincho va a dejar que haga su trabajo Gracias a este truco a este trato que el carpincho y el chimango tienen desde hace mucho, mucho tiempo los dos resuelven un problema El carpincho se saca las garrapatas de encima y el chimango consigue un rico desayuno Parece muy fácil para ellos pero... ¿Qué otros trucos increíbles tienen los animales para sobrevivir? El mundo animal está lleno de secretos y desafíos Cada especie los enfrenta con estrategias diferentes ¿Es instinto? ¿Es inteligencia? ¿O es una mezcla de ambos? Esto es... Inteligencia Animal Los animales enfrentan desafíos desde el momento en que nacen Este es un nido de yacaré una especie de cocodrilo que vive en Sudamérica Y dentro de los huevos hay crías de yacaré listas para nacer Cuando son adultos los yacarés se sienten muy seguros porque son grandes y tienen dientes afilados y una piel gruesa y dura Pero cuando son chiquitos son muy frágiles y pueden ser la presa de muchos animales Para evitarlo los bebés yacarés tienen un truco ¿Cómo hacen los bebés yacarés para protegerse de los predadores cuando nacen? ¿Se quedan inmóviles para camuflarse con el suelo? ¿Saltan y corren muy rápido? ¿Cantan dentro del huevo para llamar a su mamá? Cuando están listas para nacer las crías de yacaré empiezan a hacer un sonido especial dentro del huevo Con este sonido los hermanos se avisan unos a otros que llegó el momento de nacer Todos comienzan a romper el cascarón a la vez Pero además el sonido le avisa a la madre que sus crías están naciendo La madre se acerca las ayuda a salir del cascarón y se queda cerca de ellas durante casi un año Pueden ser muy frágiles pero al salir del nido todas a la vez y tener a su madre cerca para protegerlas las crías de yacaré tienen más posibilidades de sobrevivir Las crías de muchos otros animales también tienen sus propios trucos Los osos hormigueros son uno de los animales más extraños de Sudamérica ¿Los conocías? Cuando son adultos pueden defenderse muy bien con sus garras pero cuando nacen son muy vulnerables Trivia ¿Cómo hacen las crías de oso hormiguero para protegerse? Viajan en la espalda de su madre alineando su pelaje para pasar desapercibidas Trepan a los árboles donde los predadores no pueden alcanzarlas Permanecen escondidas en el pasto y solo salen cuando su madre les indica Las crías de oso hormiguero viajan trepadas en la espalda de su madre y se acomodan de tal manera que su pelaje y el de la madre se alinean y se confunden uno con otro Viajando en esta posición se vuelven casi invisibles En el mundo animal cada especie enfrenta los desafíos de la vida con comportamientos y trucos únicos y sorprendentes Los carpinchos y los chimangos tienen un trato que beneficia a ambos Los yacarés cantan dentro del huevo para nacer al mismo tiempo y las crías de oso hormiguero viajan escondidas en la espalda de su madre Cada uno de ellos nos enseña que en el mundo animal siempre hay algo increíble y hermoso para sorprendernos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!